Yo nací con vocación, mi madre decía que de artista y salté corriendo a la pista y me puse en acción y cuando subió el telón había frente mío un piano solté dos ripios en vano y ya tenía una canción y las chicas me miraban, me sentía importante yo creía que un cantante todos los días follaba yo quería ser una estrella y estrellado me quedé sin mujeres, sin parné y abrazado a una botella por creer que una canción forjaría una carrera la escuela de la carretera le enseñó una lección que la música no, la música no, la música no no da de comer, la música no, la música no, la música no no da de comer cuando tuve otra canción la firmé junto a un notario la estrené en un escenario, tuvo buena aceptación la gente sonreía y mi madre avergonzada esa vocación frustrada no era la que ella quería pretendía un buen muchacho, un músico culto y joven la reencarnación de Beethoven y no un cantautor borracho con mala hostia de mal humor me despierto todas las mañanas que veo pasar las semanas sin cobrar derechos de autor y otra vez mi vieja y yo arruinados debajo de un puente compuse una balada indigente y mi madre me gritó que la música no, la música no, la música no, la música no no da de comer la música no, la música no, la música no, no da de comer y un buen día unos bisbales ladrones me plagiaron mis mejores canciones aún no había ido a la SGAE pero me faltaba poco cuando dije que eran mías muchos me llamaron loco la música no, la música no, la música no, no da de comer la música no, la música no, la música no, no da de comer la música no, la música no, la música no, no da de comer La música no, la música no, la música no lo da de comer La música no, la música no, la música no, la música no lo da de comer La música no, 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 la música no